y se va preparando la moranada central con la banda regional 10 de octubre fuerza, fuerza, sicuris Tierra Aymara de hombres valientes, laboriosos y progresistas engrandeciendo la nación Aymara hermanados con la nación Quechua la nación Quechua para Chambi Producciones y se va preparando la moranada central timani con la banda regional 10 de octubre reconocido por el congreso de la república a los sicuris cantatioruri de Colina Patrimonio cultural de la nación Patrimonio cultural del Perú Salud y calor Salud y calor Salud y calor En la presencia cultural de sicuris cantatioruri de Colina Aplausos de honor Aplausos de honor Vamos con la parte final importantísima Homenaje al patrón San Miguel Arcángel Salud y calor 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 ¡Vaya! 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 Gracias.